hola a todos gente soy justo ahora que bienvenidos a un nuevo vídeo y el nuevo capítulo de ar vamos a continuar seguimos buscando fibra y piel ambas cosas para después irnos a buscar cristal cuando tengamos todo eso lleno vamos a coger aquí matar esta tortuguita y de paso tenemos algo de queradines y vamos entrenando y vamos curando aquí a nuestra gente venga vamos a dar más fibra fibra con 45 stacks tengo luego lo dejamos todo en la base la piel si no la conseguimos toda para llenar el armario no importa porque como vamos a buscar cristal eso podemos ir buscándolo de paso de paso que vamos a en búsqueda de piel pues podemos en búsqueda de cristal pues podemos coger piel incluso a lo mejor tenemos suerte y encontramos dinos grandes que nos permitan coger mucha más piel vamos a ver si tengo los 45 stacks 2, 3, 4, 4, 4, 24, 25, 25, 25, 25, 40 faltan 5, 5, 6 stacks mira aquí los tengo cogiendo esta fibra que hay aquí ya lo tenemos todo bueno creo creo que lo tenemos todo porque me están dando unos 100 y pico por cada arbustito y debería darme 200 porque son de 200 los stacks estupendo cogemos este aquí yo creo que por aquí va la cosa no aquí tengo más espérate que tengo ya la fibra la tengo fibra tengo ya a tope a tope pues nada ya dejamos de coger fibra vámonos a buscar a dejar la piel que hayamos conseguido si conseguimos algo por el camino estupendo a ver si pillamos alguna tortuguita por el camino o triceratops que también dan bastante piel son grandes son animales grandes porque lo todo no dan casi nada no queda mucho tampoco da 100 y pico de piel te quedaste un stack y medio casi voy a ver si cojo este cristal que está ahí a ver si encontramos algo ascendant aunque normalmente los materiales ascendant buenos suelen estar en los amarillos ya terminados o engramas ascendant vale va mira acabo de conseguir un plano ya no hace falta que hagamos el plano ya lo tenemos ya es de 500 y pico este plano es de 500 el arma el más chetado que hemos pillado de momento este lo que vamos a hacer es guardarlo como oro en paño en lo guardamos en que solo se puede aplicar en la herrería o en las lo guardamos en la plantilla en el armario de las plantillas lo dejamos allí y cuando tengamos la impresora tech lo hacemos porque en vez de estar buscando mod voy a hacerlo así ya que tengo un mod que me permite desbloquear la impresora tech lo hacemos y no estoy metiendo más mod en el juego porque ahora mismo con los dos que tengo el de la mesa y eso es que no quiero meter más porque me empieza a dar problemas muchos problemas al juego hay muchísimos mods que están desfasados porque han ido actualizando están constantemente metiéndole cosas al juego todavía han cambiado los diseños de los dinos han hecho muchas cosas y se han quedado muchos mods desfasados porque no los actualizan los creadores hay muchos que están hasta abandonados o sea que he visto mensajes de algunos de algunos desarrolladores que dicen que él va a dejar el mod y que el que lo quiera y esté dispuesto a seguir con él que se lo deje y le dice como las cosas que tenía pensado y todo o sea como que empezó con ganas pero dejo el tema y así varios mods algunos fuertitos a partir del nivel 100 ya ahí se estuvo joder vamos adentro recojo la piel y el resto lo tiro sería bueno intentar hacer antorchas asendan que duran mucho más pero las voy a dejar normales por la sencilla razón de que son fáciles de reparar y no tengo que estar yendo a una herrería ni nada verde saludo está bien de energía estás bastante bien de peso está bien de ataque te lo voy a subir un poquito más compañero y hasta ahí el resto el resto va para carga porque a ti te necesito para carga eres una montura bastante rápida y te necesito para cargar ahora voy a recolectar la piel para dejarla creo que no la puedo coger toda la piel y la queratina no había mucho pues tiro lo que sobra para no llevar exceso de equipaje vamos a guardar todo esto arriba ya llenamos todos los armarios y nos vamos a buscar cristal y luego ya nos concentramos en intentar conseguir la impresora tech yo creo que podría hacer aquí una subida hacer una rampa poner una escalera y poner la impresora tech en la parte alta porque aquí no me cabe más que nada porque aquí no cabe fibra, vamos a guardar toda la fibra que tengo eh, sí, toda eh, más fibra, más fibra vale, esta armadura este pachirri no se va a estar afuera, la tiro esto lo tiro todo también a ver, fibra no debería tirarla toda si me quito algo si me quito algo pero todo no porque necesito reparar las antorchas y a esto lo guardo todo estas cositas si puedo tirar también a ver, esto lo tiro esto lo tiro, también necesito recolectar algo de metal, eh para tener este armario lleno pero bueno, no hay por parte porque tampoco nos podemos venir real metal si necesito, eh estamos gastando mucho eh, a ver, eh la piel, la piel iba aquí no cogí mucha pero oye menos es nada y la queratina vale, perfecto bien eh, debería de intentar hacer las antorchas no, las antorchas las dejo sin que las antorchas las puedo fabricar yo es que las antorchas no me vale la pena la puedo hacer en cualquier momento no necesito hacerlo, hacerlo haciendo esto aquí se está haciendo carbón ahí se está forjando metal vamos a buscar cristal entonces y si puede ser metal porque con el dino que tenemos cabe todo, eh vamos a buscar cristal y metal venga, nos vamos y ahora sí y de paso exploramos un poquito el mapeado Dios, que lento es, tío en serio es lentísimo y me preocupa que me ataque algún dino rápido, ¿sabes? alguna montura rápida tenemos que mantenernos alejados de los dragones tenemos que mantenernos alejados de de los grifos glifos o grifos porque son rápidos y el argentario es una mierdecita mirad lo lento que va no tiene nada para no tiene nada para para decir que podemos huir de de dinos rápido mira, aquí hay algo de metal pero quiero cristal vamos a concentrarnos en el cristal que es ahora mismo la más la prisa más grande que tenemos el metal tenemos siempre cerca de la base uy, qué robo empezó a haber una hueva metal tenemos siempre cerca de la base cristal juraría que por aquí había zonas con cristal lo bueno es ir a zonas altas también hay mucho cristal en el hielo en la zona de nieve yo tengo pelaje ropa de pelaje no lo sé yo tengo ropa de pelaje no, tengo la del desierto de pelaje no me he hecho o sea que meternos en el en el hielo como que no no va a ser buena idea pero ahí hay bastante cristal que es esto ah, la planta obsidiana ahora voy a ver obsidiana pero quiero cristal tío fíjate todo lo que le he subido la energía y cómo va bajando mira, vete el terror qué nivel será este tío qué nivel será nuestra amiga wow, apetece saber dónde está nivel 20 muy débil muy débil necesito algo más algo más chetado hostia a los aureos ahí tío ahí a los aureos ahí colega a ver si mato a alguno me dan uno de los trofeos que son los cerebros de los aureos vale, perfecto ya tengo los dos cerebros ya vamos a coger lo que dé este vale, perfecto debería de quitarle lo que sobra no hay más a los aureos por aquí, ¿verdad? ni nada que me pueda atacar ahora mismo así no vale esto es neutral vale por si acaso me ataque a alguien y él me decía vale joder no podía hacer nada a ver qué es lo que tengo aquí me quedo con la piel me quedo con esta flecha esta lanza no me hace falta esto no me hace falta esto sí me viene bien me viene bien me viene bien me viene bien no me hace falta aquí me viene bien los trofeos por aquí la flecha la dejamos en su sitio aquí flecha sí me viene me hace falta porque tengo como arma de última necesidad para emergencia es la ballesta yo creo que debería tirar toda la carne esta que me sobra más que nada porque ahora mismo no voy a capturar nada si encontras una vez el terror que esté bien chetadita así pero está jodido encontrar aquí algo ahora mismo está en nivel 20 esto tiene que ser en zonas más al interior más dificultad más dificultad para encontrarla más más posibilidades que esté en nivel 20 aquí en esta zona como hubo un desprendimiento un volcán yo tengo que saber pero cristal cristal no veo voy a comer algo me vinieron todas por mí y cayeron hasta luego se pelean ahí debajo que bueno cayeron todos abajo tengo frío sí señor tengo frío eso no y necesito cristal tío también necesito pelaje para hacernos la ropa de lana aunque si lo cojo yo acabo de ver un tino aquí metido un mamut hay un mamut aquí dentro tío en serio cuidado con ese ese me puede hacer huir la montura quítamelo para allí que mataste compañero tiene pelaje esto o no no sé pero aproveché un poquito de piel un argentabio hay bugueado pues nada vamos a seguir buscando cristal en cuanto pueda descargaré lo que tengo del argentabio y me lo quedo yo cristal creo que había por ahí cerca del castillo también podemos probar la pistola con los onyx también esta montura la podemos probar con los onyx que ahora está súper chetada de ataque y podemos podemos matarlos pero no nos va a servir para explorar el castillo porque no puedo meterme con esta montura en el interior del castillo porque ya no puedo subir no me vale la pena es una pena no me vale la pena y es una pena yo juraría que por aquí encontré cristal la otra vez eso fue metal lo que más encontraba por esta zona también vendría bien coger kitina la próxima vez es que tengo que acordarme si cojo un mamut si lo capturo tengo que coger el hacha para coger más piel más pelaje otra cosa cuando regresemos a la base debería a ver si me acuerdo si me acuerdo porque esa es otra el hacha el pico y todo eso reforzarlo a ascendant también sería una buena idea aunque eso lo puedo ir encontrando por ahí son cosas que no me preocupan me interesa más el armamento más que las herramientas eso al fin y al cabo es una herramienta y lo que me interesa es el armamento ahora mismo tenemos una buena cantidad de armamento bastante chetado y podemos ir tirando con él no sé pero cristal no veo y necesito cristal mirad mirad la cantidad de onyx que hay ahí arriba mirad 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 lo que hay aquí tío mirad 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 arañas onyx vale vienen onyx y creo que creo que esta montura no es la ideal porque creo que son más rápidos que yo no no son más rápidos que yo son lentitos vamos a intentar matar alguno tienen muchos se quedaron acabo de ver uno metiéndose se quedaron ahí bugeadísimos vamos a ver con la pistola a ver que da si le puedo dar alguno no le doy a ninguno de aquí vale le voy a matar a uno a 60 viene uno para acá vale ahora ya con este arma vámonos vamos a esperar aquí con la montura vamos a intentar defendernos con ella a ver que tal vamos a ver vale vale uno doscientos y pico este no lo había cuatrocientos y donde salió este tío de donde salió ese compañero hombre con el argentavis ahora si no podemos defender mate a uno de cuatrocientos y pico bastante rápido aquí viene otra a ver que tal cuesta tío y aún así cuesta como que yo ahora vamos a quitarle la basurilla que los residuos que queda tiene mucho material que no me hace falta la flecha si me la quede y lo demás fuera 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 voy a quitarlo un poquito vale perfecto hombre ya puedo puedo acercarme aquí al castillo sin tanto miedo ahora con este con el argentavis si me puedo acercar un poquito más al castillo pero hay un montón de onyx tío el sistema de que pasada tío el sistema de respawn se ha ido a la mierda aquí tío mire todo lo que hay debajo han puesto muchos es una locura tío las arañas caen perfecto hostia hay más vale tío y esto es otra cosa están cayendo un montón de arañas tío están todas ahí debajo vale uno menos vamos a intentar coger distancia venga venga me volvo a cañer que locura tío son fallos que tiene el juego los bugs que te pegan todavía venga venga bien estupendo tío vamos a aprovechar ya arañas tío van a venir van a venir vale que necesito quitina también necesito quitina tío vale vamos a ver si me organizo yo un poquito vale hay otra araña y varios sonys pues ya cuántos sonys hay aquí en serio tío es una locura no es por nada menos mal que tengo el argentavis que tengo si no esto no lo pasa un tío solo montura así sin jugar a nivel dificultad máximo para conseguir la cita y eso que y menos mal y el multiplicador de ataque lo tengo tal cual muchos me van a decir que no que lo he subido el multiplicador está por uno el de ataque pasa que la montura está tan chetada está a nivel 289 está tan chetada está rotísima la montura que tengo ahora mismo vale perfecto me llevo esto esto lo recojo 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 y todo lo demás lo tiro tío es una locura la cantidad de mierda que he cogido aquí esto de madera esto primitivo para que eh lanzanos lanzanos vale que viene por aquí que estoy oyendo vale hay araña dentro pero nada vamos a pasar de ellas ahora aquí debajo había un mogollón de araña que esta si me interesa esta si me interesa voy a tener cuidado del torpor joder lo que aguanta esta cuanto tengo cuidado no me quede dormido no se me quede dormido en la Argentina vale ya bajó el torpor menos mal casi es que tengo que tener eso en cuenta me cogen y me dejan si me lo dejan dormido yo solo no puedo hacer gran cosa vamos a cargarnos hasta limpiar esta zona donde vas y probablemente cuando vuelva las arañas sean mucho más fuertes 450 creo que es el máximo creo que va a ser el máximo que nos vamos a encontrar Dios que lento va el argentavio con la tela de araña a ver creo que va a ser lo máximo que nos lo vamos a encontrar 450 ha sido el máximo parece pero es una buena montura el argentavio porque se cura al comer se cura y eso es una gran ventaja ahora viene unos cuantos más me empujan murió o no murió vale están todos muertos si comemos un poco más me vienen arañas que barbaridad todo lo que viene vale hay más arañas por aquí tres se pasaron tío no es por nada me voy a salir de aquí por si acaso después no me puedo subir la montura ya está llena la montura vamos a tener que descargar vamos a ponernos aquí en el medio del puente que aquí no nos pueden vacilar ni hacer nada aquí ahora le vamos a quitarle todo lo que podamos de Cristina vamos muy bien tío creo que lo que es bueno que Cristina tenemos que gastar mucho porque tenemos que hacer aquí está bien aquí tenemos un sitio donde podemos coger Cristina vamos a venir como las arañas vuelven a aparecer respawnea todo aquí tenemos una zona buena de Cristina quitamos el exceso quitamos el exceso que barbaridad tío que barbaridad bien y esto como va el tema del material cuando esté lleno ya no podemos hacer gran cosa la flecha si me gustaría guardarla dejarla organizada en su sitio vale flecha ya llegará un momento en que no coja más porque joder tengo un mogollón y tampoco voy a llenar el personaje con munición y que no puedo hacer nada más vale esto lo ponemos aquí esto lo ponemos aquí aquí te ponemos aquí y aquí te ponemos aquí y esto lo ponemos aquí vale perfecto pues nada lo hacemos así dios se quedó todo esto lleno de materia pues nada vamos a seguir buscando cristal ahora vamos a dejar esto pendiente porque tenemos bastante piel bastante quitina y tendremos dentro de poco que dedicarnos a hacer ¿qué es esto tío? ¿qué animal es este? ¿un Rex de Tech Tier? ¿mira? ¿un Rex de Tech Tier? ¿en serio? esto no lo había visto yo nunca tío no me jodas tío ¿en serio? ¿en serio? esto no lo había visto yo nunca compañero vamos a ver salvaje Macho Tech Rex rex 30 o sea es que son así hay los hay salvajes tío esto es en este mapa tío que pasada tío que pasada tío no lo había visto yo esto ¿en serio? no sabía que podías encontrar los salvajes que pasada colega que pasada bueno gente vamos a dejar por aquí el capítulo llevamos 30 minutos 31 casi y seguimos buscando cristal en el siguiente que es de momento el material que nos falta venga lo dejamos por aquí ya sabéis si os ha gustado el vídeo veedlo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós